Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Memoria de Cuernavaca. Hoy vamos a hablar de un personaje muy trascendente en la historia de nuestra ciudad, que fue Cecilio Agustín Robelo, y tenemos personas muy calificadas. Entonces, pues también sería interesante hablar de su tiempo, ¿no? Creo que sería interesante para ampliar un poco el tema, pero pues creo que hemos hablado un poquito todavía por encima de lo que realmente tiene este personaje. Y pues, tanto Alejandro como Patricia nos podrán ampliar mucho más el conocimiento, y ahí no crean nosotros, bueno, yo también hice mi tarea y vengo preparado para aportar. Pero entonces, no sé si quieren que le hagamos como la última vez, en la cual todos los demás aportamos, o mejor ustedes inician. Creo que ahora por ser un coro menor, tal vez sería mejor que inicien ustedes. ¿Cómo ven Alejandro y Patricia? ¿A ti qué opinas? Sí, está perfecto. Va a empezar este... Adelante Alejandro, si quieres tú, porque Patricia yo creo que ahorita tuvo que... Bueno, sí, yo nada más quiero... Tengo un apuntador aquí porque para mí es... Creo que no para mí, sino debe ser en general. Ya. Don Cecilio, nuestro antepasado, pues hizo tantas cosas. Y obviamente, aquí hay una introduccioncita muy pequeña para... Dice, los datos obtenidos y narrados a continuación sobre nuestro ascendiente, licenciado Cecilio Arrobelo, fueron obtenidos de algunos apuntes de su autoría, así como de originales que se encuentran en nuestro poder, gracias a la obtención de parte de sus bibliotecas. Eso lo quise puntualizar desde el inicio, lo quiero, mejor dicho, puntualizar, porque, pues, como somos los descendientes de este personaje, pues se prestaría a que nosotros podíamos poner mucho humo para glorificar esa figura. Y no es nuestra intención, ya que tuvimos la oportunidad y que ustedes nos hicieron el favor de designarnos para hablar de nuestro antepasado, pues queremos que sea lo más fiel posible y que no tengamos, como dije anteriormente, situaciones que hemos improvisado para agrandar el personaje que no es nuestro cometido. Bueno, pues, no, pues, empezaremos, ya que Pati no está por aquí... Ya, ya estás, Pati. Ya que dije la introducción, hazme favor de iniciar, por favor. No, 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 escuché. Sí, la escuché. Bueno, hablaba Germán del tiempo y tengo aquí una... Bueno, una biografía que le escribió un tipo que se apellida Nava, lamento no darles la fuente tal cual, en nuestro grupo que teníamos de estudios históricos con el doctor Schultz Alejandro y yo, hubo mucho manejo de documentos, de cosas, de papeles, y por ahí se me perdieron. Esto es inadmisible de que diga una biografía que yo no escribí y que no me acuerdo del autor, pero pues bueno, perdonarán. Y hablando, lo que decía Germán, del tiempo que le tocó vivir a Cecilio Robelo, pues está entre sus estudios en la Ciudad de México. Nació el 22 de noviembre de 1939, 1839, y murió el 16 de enero del 16, de 1916. No sé, tuvo que, vivió aquí en, recién, bueno, recién instalado el estado de Morelos, porque estaba todavía como que era, pertenecía al estado de Morelos, al marquesado de Oaxaca, bueno, era ahí como un relajito. Pues, ¿qué les puedo decir? Creo que estamos ubicados en, cuando él nace, pues es después de la independencia, incluso su nombre, su segundo nombre, que es Agustín, es en honor a Iturbide, ¿no? Su otro apellido era Orihuela. Y bueno, después de que la independencia iba a ser como que la panacea de México, pues resultó que desaltó peores situaciones en unos momentos, ¿no? ¿Tienes idea de por qué llegó a Cuernavaca? Ah, sí, 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 porque después de estudiar leyes, se vino a Cuernavaca a lo que era, este, los, el abogado de los pobres, era una institución que estaba ahí en Jardín Borda, y que lo cuentan muy simpático porque en realidad Cecilia Robelo, pues tenía, recién salido, tenía que ser el abogado de los pobres, un abogado de, ¿cómo se llama? Abogado, ¿cómo se llama el término? Cuando son gratis, los abogados. Que te asignan, pero... De oficio. De oficio, exacto. De oficio. Esa es la palabra. Un abogado de oficio para los pobres. Pero aquí estaba el archiduque, tenía su corte de Morel, de Cuernavaca, todo eso, y se las daba para bailar en los, en los, en las fiestas que había de la aristocracia morelense, y la que habían traído también los archiduques, y, eh, y fue criticado en ciertos momentos porque era políticamente incorrecto, ¿no? Estar de un lado y del otro, ¿no? O sea, era, era una situación que no, que no era bueno verlo bailar con las señoritas recién hechas, las duquesas, marquesas, y daronesas, y todo eso, con, con alguien que tenía, que tendría que estar, este, defendiendo a, a los pobres, ¿no? Eh, bueno, eh, ya contará toda la parte política, eh, Alejandro, pero pues estuvo, fue cuate de Leiva, de H. Preciado, es con el que hizo, es importante ese viaje que hizo con H. Preciado, porque fue cuando, cuando empezó a hacer sus toponimias, ¿no? Sí, sí. Eh, hizo un viaje de, desde Cuernavaca hasta Acapulco, fue, era el proyecto, a caballo. Entonces, eh, iban a caballo, iban parando en todos los pueblos, y era ahí que, que, que Robelo, aparte de efectivamente estar en las fiestas de recepción al, al, al gobernador, era, ¿sí era gobernador? Sí, sí. O sea, sí, ya estaba con el... Jesús H., Preciado, era gobernador. Sí. Eh, pues también se la pasaba en el, en el baile. Parece que le gustaba bailar mucho y las muchachas, porque incluso hace unas definiciones de que estas muchachas de formas, incluso creo que lo tengo por acá, eh, una, una cita de cómo describía a las mujeres, eh, y que, bueno, le encantaba, ¿no? Le encantaban las mujeres al, al, al bisabuelo. A ver, déjame ver. Qué raro. Oigan, perdónenme mi ignorancia, pero ¿qué, qué años eran, más o menos, los del gobernador, eh, H. Preciado? Que los... Aquí, 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 aquí te los voy a dar. Adelante, Patio, ¿quieres que yo salgo de ahí? Aquí está. Bueno, sí, el tiempo del gobernador fue de 1885 a 1890 y tantos. Exactamente, de 1885 a 94. En cierta forma, digamos que, que el personaje era como de la época, bueno, y estaba, digamos, en la época del porfiriato, ¿no? Y todo estaba como bien, bien posicionado dentro de esta, de este, dentro de esta época, ¿no? Porque H. Preciado y los personajes mencionados, pues, fueron figuras del porfiriato en Morelos, ¿no? Ese tiempo fue, efectivamente. Estamos hablando de Porfirio Díaz. Cuando mencionan que, que, que Cecilio Robelo fue a Cuernavaca, más o menos, él tendría, si estamos hablando de que es principios de los años 70, del siglo XIX, y él nació en 1839, entonces, él tendría unos 34, 35 años cuando fue eso. Sí. Aproximadamente, sí. Y, incluso, en, en, justamente, en los 60, en, en 1860 y algo creo que es, que, que, ¿se acuerdan que les dije la vez pasada de 1860 y Cuernavaca, que escribe un, 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 este, un análisis de la situación de Cuernavaca en 1864? Es cuando él ya está en la, en la presidencia de la Cámara de Diputados, en la Suprema Corte de Justicia, pues, son los mejores tiempos de él en ese, en ese periodo de los 60. Entonces, en los 60 es muy joven, ¿no? Perdón. O sea, entonces, ¿el tiempo de Cuernavaca viene después de su esplendor, digamos? Digo, para conocer mejor al personaje, porque, si, si, digamos que los, estamos hablando de la Cuernavaca de los 70, para ubicarme en la época de J.H. Preciado, donde están poniendo el... Bueno, cuando fue gobernador es de 1885, ¿no? 85, pero ya eso es mucho después, o sea, comparado con los 60. Entonces, es que estoy, yo como soy muy ignorante, la verdad, no conozco nada del siglo XIX de Cuernavaca, entonces, ustedes son los que me van a ayudar a contextualizar. Sí, sí, más o menos. La época y también al personaje, ¿no? Porque creo que, creo que Cecilio escribió un texto de 1893, ¿no? Que te escribe a Cuernavaca más o menos. No, 64. 1864. ¿64? Sí, sí, el que, a ver. Antes de que Cuernavaca y el Estado fuera, este, disgregado del Estado de México, él ya estaba actuando. Porque hay dos situaciones, si me permites. Cuernavaca no tiene razón, es 1894. Sí. Ah, tú tienes el texto, Patricia. Sí. Ah, qué bien. Ay, sería increíble leerlo. Sí, alguna parte, por lo menos. Sí, hay muchos otros. 1894 y justamente el que hace la presentación de esto es Valentín López González, que era director de investigación, el que hace el prólogo. Director de investigaciones de los valores históricos y culturales en el Estado de Morelos, ¿no? Sí, yo creo que fue su mejor tiempo. Bueno, en realidad, siguiendo, por ejemplo, con este camino que hizo Acapulco con H. Preciado, fue ahí donde empezó a hacer todas sus toponimias y sus, bueno, sus diccionarios de aztequismo. Así es. Él tenía un sistema muy curioso para hacer esas toponimias y qué sé yo. Porque él veía la toponimia que representaba no solamente el lugar, ¿no? Que decían, subía el campanar y tocaba la campana y a todos los viejos les preguntaba cómo se llama ese río, cómo se llama esa montaña, cómo se llama este cerro, cómo se llaman los pueblos vecinos. Y ahí empezó a sacar y luego buscar el significado, ¿no? Y hacía dibujos, ¿no? Precisos de todo. Incluso dibujaba a la gente trabajando para hacer como la descripción también gráfica de lo que estaba escribiendo. Decía, bueno, la gente pesca, caza y hace esto. Pero también los dibujaba. Hay unos, incluso dibujó un chacmol que está espantoso. No sé si era permitido esos dibujos en esa época. Pero bueno, ok. Dibujó su chacmol. Y entonces empezó a hacer, por ejemplo, todos esos nombres de toda la región de Morelos. Y que llegó hasta, pues, lo que es el río Mocuzac, pero también pasó Puente Dixla, que sé yo. De hecho, yo sé que llegó hasta Acapulco, pero por otras razones. Cuando Leiva lo corrió. Porque había estado de cuarte de Leiva, pero lo corrió. Incluso creo que estuvo trabajando en Guerrero, de abogado y todo. Eso lo tengo en otra biografía, pero bueno, llegaremos a esa. Y, bueno, pues la obra literaria. Son muchísimos libros. Y si vamos, le dejo lo de leyes y periodismo a Alejandro. Sobre literaria, versa de muchas cosas. O sea, lo que es literatura, fue Azor y sus amigos, que les decía la vez pasada que es un perro y sus cuates. Los Cuatro Soles, que ese lo vi, pero no lo pude sacar. Poesía sobre cosmología náhuatl, escrito en verso blanco. Hacia la descripción. Los Oráculos de la Sibila Mexicana. Hizo comodidad. Estos dos últimos me interesan. ¿Dónde están esas obras? Híjole, una que yo estaba buscando, una estaba en Filadelfia y la otra estaba en Houston. Esas obras. O sea, yo la que tengo acceso es la de Azor y sus amigos. La de Cómo se juegan los albures. Y la de Cuernavaca, 1894. Y bueno, ya sabes que tengo la de mitología náhuatl. He visto el de... Poesía náhuatl. Hay un diccionario de aztequismos. Pero el otro que mencionas de Los Cuatro Soles es de poesía náhuatl, cosmológica. Sí, poesía sobre la cosmología. Y ahí también, entonces, también habla sobre una Sibila Mexicana. Eso es otro libro. Oráculos de la Sibila Mexicana. ¿Y sabes algo de ese? Te digo que uno u otro estuvo en... Lo encontré en la biblioteca de Filadelfia. Pero no hubiera sido. Ah, y a mí me encantaría que nos... Si nos puedes hacer favor, a mí ya me interesó más este personaje. O sea, hablando de... Me encantaría ver los títulos y lo más que supongan para ver si podemos profundizar o tener acceso a esas... En realidad puedo decírtelos. O sea, tiene el Oráculo de la Sibila Mexicana, Los Cuatro Soles, Aosol y sus Amigos. Tiene una serie de comedias. Las Grandes Estrellas, que no recuerdo de qué eran. Ah, y a mí me gustaría escribirlo y compartirnos la pantalla de todos esos títulos. Sí, bueno, se los copio en el WhatsApp, ¿no? Félix y no Félix y Estrellas Errantes. Y de lingüística e indigenismo, bueno, ahí sí es interminable. O sea, es que es curioso. Él tenía un vocabulario comparativo español náhuatl. Y que después se le ocurrió, se le fue ocurriendo de que podía mezclar los dos idiomas, las dos lenguas, en este caso, y crear un idioma que concentrara, digamos, reglas gramaticales con vocabulario, con qué sé yo. Y le llamaba la lengua Robelina, ¿no? Bueno, quería competir con el Esperanto, ¿no? O sea, no era una cosa de fácil, ¿no? O sea, iba a hacer sus reglas gramaticales, todo el desarrollo gramatical y todo. No lo terminó su lengua Robelina, pero, bueno, me recuerdo cuando mi hija inventó su idioma, que cambiaba todos los días porque merecía Belén. O sea, eso no se llama libro, se llama puchón, ¿no? Puchón. Y al otro día le digo, el puchón de Belén. No, puchón es esto, ¿no? Era un banco, era otra cosa. Y digo, no, es muy difícil de aprender este idioma porque cambia mucho. Y Robelina, no sé si realmente haya sido también una, bueno, crear un idioma debe ser tremendo, ¿no? O sea, bueno, no sé. Bien, les digo, vocabulario comparativo de náhuatl, la toponimia, tanto de el Estado de México, de Guerrero, de Morelos, este, Tarasco, bueno, son muchos. Hace la etimología de Huitzilopochtli, hace, ah, bueno, precisamente en este viaje que hace con H. Preciado, lo hace subir a Xochicalco. Y en ese momento, por todo lo que sabe el Cecilio Robelo de esto, lo, 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 este, lo nombra, tiene un término, pero bueno, como director general de la, de la historia y arqueología de Morelos, ¿no? Se acabó. Y subidos en el cerro los dos, ¿no? Que no estaba tan, bueno, tan descubierto como lo vemos ahora, ¿no? Apenas eran, o sea, era una semblanza de unas, de unas ruinas, no, no era precisamente lo que vemos hoy. Y le fue interesando más, ¿no? Tenemos el, 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 los aztequismos de, de toda la región. Bueno, en ese entonces yo creo, corrígeme Alejandro, yo creo que todavía no estaba como, la diferencia, ¿no? Entre el Estado de México y Morelos, como que todavía, no, 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 este, asimilaban la, la, la creación del Estado de Morelos. Y él promovía, por ejemplo. Perdón, estoy muy confundido con las fechas, porque no sé en qué, de qué fechas me están hablando, o sea, no. Estamos hablando de mil ochocientos sesenta y tantos, noventa y tantos, de, de cuando. Es mucha diferencia, entonces. No, me refiero a todo este periodo de, de transformación, ¿no? Sí, es porfiriato tal cual, porque digamos que después, por ejemplo, lo que está comentando Pati ahorita, hemos comentado que Robelo era amigo de, de Eugenio J. Cañas, y J. Cañas fue de las personas que ayudaron a establecer los límites entre el Estado de Morelos y Puebla y el Estado de México, ¿no? Entonces, esta parte de exploración, por ejemplo, yo tengo aquí un libro que se llama Las Cavernas de, de Cacahuamilpa, y que es de Cecilio Robelo y de J. Cañas, porque eran amigos, y es un libro en el que narra la expedición. Sí, sí, acá, incluso aquí lo tengo. Bueno, es un libro de 1907, ya es posterior, ¿no?, a la época que están describiendo. Digamos que cuando se estalla la revolución, el gobernador es Pablo Escandón, pero previo a Pablo Escandón está Manuel Alarcón, que tenía muy buena reputación, y previo están, este, pues los gobernadores que les llaman incluso los gobernadores porfistas, ¿no?, que son H. Preciado, también está, pues, bueno, Leiva al final derrota a Hernando Reyes. Entonces, este, ahí, pues, más o menos podemos ubicarnos, ¿no?, dentro del porfiriato y ya después... Sí, pero, por ejemplo, aquí tengo algo de Robelo, hablando de Cuernavaca. Dice, por ejemplo, Dura, hablando de mil... Ok, durante el gobierno colonial fue Cuernavaca la cabecera de una gran comarca dependiente de la metrópoli. Después de la independencia, fue la capital de un gran distrito que lo componía en el antiguo Estado de México. Durante este periodo se le concedió el título de ciudad por decreto el 14 de octubre de 1834. Ese es cuando, cuando estamos hablando de cuándo se funda, ¿no? En los últimos 10 de octubre y primeros de noviembre de 1855, fue Cuernavaca la residencia y el gobierno emanado... Lo del doctor Gartel. ...de Ayutla y presidido por el general Juan Álvarez. Entonces, ya ahí cuando se... Cuernavaca ya se hace como, de alguna manera, capital del tercer distrito, ¿no?, del Estado. Si me permites aclarar ese punto, el Estado de Morelos se disgregó del Estado de México por decreto de Benito Juárez en 1869. Quiere decir que antes de 1869, Cecilio Agustín Robelo tuvo cargos en el tercer distrito militar, el Estado de México. Mejor dicho, el distrito militar, el tercer distrito militar fue Morelos y se disgregó del Estado de México. Pero Cecilio Robelo tenía dos cargos, director y fundador del primer periódico oficial del tercer distrito militar y juez de primera instancia del tercer distrito militar. Todavía no se había disgregado el Estado de Morelos en territorio, que posteriormente fue el Estado de Morelos. Estamos hablando de antes de 1869, porque posteriormente Cecilio Agustín Robelo ocupó ya varios cargos, pero dentro de ya el Estado de Morelos, que ya fue fundado por decreto de Benito Juárez. O sea, que estuvo activo a partir de la mera fundación del Estado de Morelos. Perdón. Cecilio Robelo fue una figura importante en ese nuevo Estado, vamos. Él le tocó la transición del cambio del Estado de México a desgregarse el tercer distrito militar y él le tocó el cambio, porque estuvo fungiendo también, como dije, en dos importantes cargos en el tercer distrito militar. Y posteriormente, sí, adelante, Pati. Recuerda, recuerda que cuando estuvo aquí Maximiliano, él lo hizo el distrito de Hitorvide. Ah, pero eso fue mucho antes. Estamos hablando ya de épocas de mil ochocientos, a lo mejor setenta y tantos. Sesenta y siete más o menos. Así es, efectivamente. Porque él estuvo desde esa época y le tocó hasta que se fundó el Estado de Morelos y ahí trascendió esa fecha y estuvo ya en los cargos públicos en el Estado de Morelos, ya fundado el Estado, por decreto de Benito Juárez en mil ochocientos sesenta y nueve. ¿Verdad? Así es. Y ya después ocupó algunos cargos ya dentro del Estado de Morelos, que son aproximadamente, tenemos aquí algunos datos, en el año de mil ochocientos noventa y dos fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ocupando este cargo hasta mil novecientos once. Por un corto tiempo ocupó el cargo de gobernador interino del Estado de Morelos. También es una cosa muy importante. Y los cargos fuera del Estado ocupó el cargo de director del Museo Nacional de Arqueología. Eso ya fue posterior a su actuación en Morelos. Y ya comentaste tú el mandato, en el mandato del gobernador don Jesús H. Preciado, que fueron los años de mil ochocientos ochenta y cinco a mil ochocientos noventa y cuatro. He llamado como colaborador a este personaje como asesor y he ayudado a la oportunidad a los viajes que ya narraste, en donde tuvo la, pues ahora sí que la acuciosidad de ir anotando y hacer viajes con H. Preciado a diferentes partes del Estado porque pues él no conocía al Estado. Y en ese momento comenzó a recorrer el Estado de Morelos y fue tomando sus apuntes hasta llegar a tener y comenzar a tener las bases de la toponimia náhuatl de todos los municipios y de todas las regiones porque tenía, pues, Chimalacatlán, Xochicalco, todo eso los fue metiendo a su diccionario de aztequismos de la lengua náhuatl. Es increíble. Dos tomos. Adelante, sí, perdón. Sí, que es fabuloso ese libro. Ese diccionario es extraordinario porque conozco la obra y es uno de los libros que más me gustan. Además de cómo describe los pueblos y describe incluso algunas leyendas y parte de la tradición de cómo sigue, pues, la explicación de los nombres de los pueblos, como dice la toponimia. Pero, entonces, esto me sorprende lo que están hablando de don Cecilio Rovelo porque son realmente dos etapas muy diferentes. Son la etapa juvenil, digamos, de 1869, de cuando le toca la transición de pasar de un mando militar a uno civil, al parecer. O sea, me da la impresión de que si estuvo asociado antes a los militares durante la época previa a que se formara... O sea, durante la época de Juárez, quizá, o Ángeles. Con la época de Porfirio Díaz. O sea, el documento... Que transitó en la época de Porfirio Díaz. Porfirio, pero Maximiliano, ¿en qué época estuvo? Porque si el Estado... Perdón, estoy confundido. Porque Porfirio Díaz no es posterior a 1869. No. En 1869, el presidente de la República era Benito Juárez. Sí. En el 69. Entonces, la transición... Fue la época... Ahí fue. La transición de desregar el tercer distrito militar del Estado de México para formar uno nuevo con el nombre de Morelos. Desde 1851, se empezó a... Benito Juárez... Recuerden ustedes que Benito Juárez, pues, estaba intronizando ya como un dictador. Porque ya tenía tres o cuatro periodos de gobierno en donde guía como presidente de la República. Y iba para el cuarto, me parece, pero la muerte lo sorprende. Y entonces, ya no se le dio seguir. Porque llevaba los mismos pasos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz duró 30 años en el poder. Entonces, Benito Juárez... Más bien al revés. Porfirio Díaz logró hacer lo que Benito Juárez... Al revés, efectivamente. Efectivamente, tiene razón. Entonces, iba a ser también un dictador. Desgraciadamente, lo sorprende la muerte. No llega. Entonces, ya entra la situación de otra época. En donde ya después de mil ochocientos ochenta y tantos para adelante, ya viene otra época en donde precisamente sigue todavía Cecilio Robelo. Porque aquí hay un dato muy importante. Desde el principio, vamos a hablar de que nuestro personaje estuvo aquí. Él falleció a los setenta y siete años de edad en la Ciudad de México. Y estuvo en Morelos cuarenta y tres años. De esos setenta y siete años, él estuvo en unos cuarenta y tres años. De ahí podemos sacar varias conclusiones sobre los años y las edades. Vaya, la edad de él, de joven, porque llegó aquí joven realmente. Y murió a los setenta y siete años. Pero a los setenta y siete le restamos cuarenta y tres. Que fue la actuación de él dentro de Puernavaca prácticamente. ¿Todos sus años finales fueron en Morelos? ¿Aquí murió? No, en los últimos. Ya era cuando era el director del Museo de Antropología. Así es, efectivamente. Entonces fue cuando murió. Porque lo llamaron para allá y entonces él ya dejó Morelos y allá falleció. Esa es la situación. Yo voy a tratar un asunto muy importante. A ver si nos da también un poco de luz. Ya hablamos de la vida profesional, ya de sus cargos públicos. Fue diputado, fue interino. Pero hay una faceta muy importante en el periodismo del Estado a finales de los siglos XIX, el inicio del siglo XX. Fundó una imprenta y librería y papelería en Puernavaca, a la que denominó Guasar del Cairo. Creo que ya Pati había hablado algo la vez pasada de esto, cuya ubicación se encontraba. Vamos a hablar un poco también de la traza urbana de Cuernavaca, para que estemos hablando de esa traza urbana del siglo XIX al siglo XX. En donde ese zócalo de Cuernavaca había un mercado, que creo que es público y notorio, que era el Mercado Colón. ¿Y por qué se llamaba Mercado Colón? Se llamaba Mercado Colón porque fue inaugurado un 12 de octubre. Y entonces se le puso Mercado Colón. Y en eso de ese mercado se encontraban unos portales, que después se llamaron portales Eguía, ya en la época más moderna. Y en esos portales, que eran Benito Juárez, se llamaban los portales, ahí se encontraba un local en donde Don Cecilio fue a instalar su imprenta y un bazar de venta de, como si una biblioteca, de venta de libros de aquella época. Entonces, en esa biblioteca él empezó a editar el primer periódico de Cuernavaca. Había varios periódicos, desde luego anteriores, pero que no habían sido de Cuernavaca, habían sido en general en México, en la Ciudad de México. Pero él ya en Cuernavaca edita el periódico El Despertador. Ese periódico, allí fundado en ese portal, y pone una imprenta. Y entonces, en ese momento, Don Cecilio, pues, el periódico tiene varias facetas y se llamaba, el periódico El Despertador, como lo dije, antes había unos periódicos que se llamaba El Eco, El Iris, y de manera muy especial, El Despertador, el cual, por herencia de mi abuelo y de mi padre, conservo un libro encuadernado que contiene los tomos 1, 2 y 3 de este histórico periódico. Y que su título es El Despertador, y se anunciaba como Semanario de Religión, Ciencia, Literatura y Variedades. Director, Redactor, Traductor y Editor, licenciado San Silvio Rubelo. ¡Wow! He editado estos tomos en los años de 1896, ahí hay unas referencias de fechas, a 1897, los tomos que yo conservo de ese periódico El Despertador. ¡Wow! Los primeros tres números que son, Alejandro. Perdón por interrumpirte, pero estoy muy entusiasmado de escuchar eso que cuentas. O sea, que podemos, o sea, hay un documento maravilloso, original de Cecilio Rubelo, de esos tres números de... Aquí los tengo. ...de una vaca. Sí. Bueno. De un periódico, El Despertador le llamaba, se llamó. Sí. En el que él era todo, o sea, el dueño del... Él era todo, él era, así dice, era el editor, era redactor, traductor, editor. Era todo, o sea, y seguramente el vendedor... Y conserje, y conserje. Aquí les vienen unos datos muy importantes. Encontré un dato, este, un documento, perdón también que les interrumpa porque, pero va muy al tema. Encontré un documento que les voy a compartir por WhatsApp, se llama Periódicos Católicos y Anticatólicos de Morelos. Este documento es hecho por, pues, gente de la UAM. Incluso en el libro, en este documento, que está libre y ahorita les comparto el PDF, dice que hay una persona que tiene la colección completa, que se llama Carlos Barreto Marc, tiene la colección completa del Despertador. Y dice, En este contexto en Cuernavaca aparece, el primero de enero de 1896, la última empresa periodística del muy laico Cecilio Agustín Robelo, aliado del poder porfirista, que se conmueve bajo el título evocador de El Despertador. Por la mala influencia de la prensa metropolitana católica, en particular de la voz de México que circula en el espacio morelense, de hecho, el título completo de este semanario es Semanario de Religión, Ciencias, Literatura y Variedades. Bueno, y aquí habla, y hay algo muy interesante que este, que no sé si tú lo sabes, Alejandro, ahorita me dices, pero si no, ahorita les platico, que había una pugna con otro semanario católico, que, bueno, que era más bien católico, que se llamaba El Grano de Arena, era un semanario, y había como una especie de pique, y entre edición y edición, se tenían una, una, se crearon una sección para golpearse mutuamente estos dos periódicos, el de Cecilio y El Grano de Arena. Efectivamente, sí, eso iba yo también a platicarlo. Bueno, es necesario hacer dos preguntas, para conocer más al hombre Cecilio Robelo. ¿Estaba casado, se casó? Sí, sí se casó, pero no tengo el error genealógico. O sea, yo sé que es mi bisabuelo por referencia a mi padre y mi abuelo. Yo no conocía a mi abuelo paterno, pero mi padre me dio la referencia y dijo, bueno, de aquí viene, ¿no? Y como no era, no era mi familia materna, la que conozco perfectamente, que yo les puedo hacer el error genealógico desde 1810 que llegaron aquí. Los robelos llegaron antes incluso, creo. Pues sí, porque Cecilio Robelo nació en la Ciudad de México y nació en 1839, pues más o menos, calculo. Ah, no, 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 sí, llegaron los dos en 1810. Fue curioso. Bueno, eso es personal, pero... Pero no es mi pregunta, mi pregunta era la esposa, porque digamos, este... O sea, antes de que... Mi pregunta era si estaba casado y si tenía una esposa, si saben el nombre de la esposa. Yo no tengo referencia del nombre de la esposa, ni si tuvo hijos. No tengo esa referencia. Estoy investigando hasta donde yo puedo para ver ese dato que es muy interesante. Porque puede tener... Ahí en algunos... En unos tomos de la Revolución Mexicana, estamos hablando del tiempo de Victoriano Huerta, sale por ahí un personaje que yo estoy tratando de localizar, que se llama Francisco Cosío Robelo. Francisco Cosío Robelo fue un general que vivió en esa época y que ocupó varios cargos en la Ciudad de México. No estoy muy seguro todavía. Pero mucho después, ¿eh? Aparece Francisco Cosío Robelo. Obviamente, no sabemos si sea sobrino, no sabemos nada. Yo sí estoy tratando de investigar, porque sí es muy importante para nosotros, Pati, y para mí, pues encontrar el nexo de las familias, del estirpe de don Cecilio, que yo en realidad no lo conozco. Bueno, yo te puedo decir que Cosío Robelo es incluso mucho posterior. Me acuerdo haber visto su biografía. Vamos, pero volviendo al tema, porque eran dos preguntas. Una era sobre su esposa. La otra pregunta que yo quería hacer era, si don Cecilio Robelo era mazón, porque en la época de... O sea, los liberales estaban muy asociados a la mazonería. Y si había una pugna con un grupo, digamos, católico conservador, vamos, de esa época, lo más probable es que Cecilio hubiera sido mazón. Sí, yo te puedo contestar lo siguiente. Sí, efectivamente era mazón, pero tenía mucha relación con la iglesia católica. La prueba está que por ahí me encontré en algún fascículo por ahí. La amistad tan grande que tenía con el obispo de Cuernavaca en ese tiempo. Eran amigos, no obstante, que pues don Cecilio, pues podía decirse, no era muy creyente. Era mazón, tenía él su punto de vista muy antirreligioso, pero con el obispo de Cuernavaca, porque el obispo de Cuernavaca, no me recuerdo si era Blancarte y Navarrete, me parece que sí. Sí, exacto, exacto. Y eran muy amigos, porque si ustedes saben algo de la biografía de Blancarte y Navarrete, se darán cuenta que fue un obispo, me parece que fue el tercero o cuarto obispo de Cuernavaca, que también escribía. Era literato, era un hombre de letras. Entonces se llevaba bien con don Cecilio Robelo, no obstante que tenían... ¿Perdón? Y era arqueólogo también, entonces había ahí como que esta... Había cierta relación. El libro de Tamuanchán, ¿no? Exactamente, así es, efectivamente. Entonces, sí había esa relación, no obstante que había ideologías muy encontradas. Ahora, me voy a permitir decirles esta situación. Entre los múltiples artículos, hay calendario histórico, los publicaba en cada fascículo de su periódico. Calendario histórico, o sea, nómina de los hombres beneméritos de la humanidad, publicados en cada fascículo y por su orden alfabético. También publicaba Nombres geográficos indígenas del estado de Morelos, estudio crítico de varias obras de toponomología, toponomatología náhuatl, incluyendo los diseños de los glifos. Algunas notas curiosas, publicadas entre ellas, se ha calculado que hay un chascarrillo allí, que tiene muchas cosas importantes. Yo ahorita les voy a poner aquí en la cámara la portada de ese periódico, porque va a ser muy importante que vean ustedes, aunque está deteriorada y demás, vale la pena que ustedes lo vean. Lo vean. Voy a ver si se puede. Este es el tomo. Este es el tomo que yo conservo, en donde tiene tres, está encuadernado con tres etapas del periódico. La primera, la segunda y la tercera. Y aquí, en esta portada, a ver si se alcanza a ver bien. Entonces, es un libro que cuido mucho porque sí está ya muy deteriorado, pero es muy importante. No lo vemos, Alejandro, porque no lo pones frente a la cámara. Entonces, no lo hemos visto muy bien. A ver, no, ahí va. Sí se ve. Sí. Ahí va la portada del despertador. Sí. Y ven lo deteriorado que está, pero se alcanza perfectamente a ver. Sí se ve bien. Sí. Como tuvo, lo bajo. Gracias. Está bien, está bien. Sí. Este es precisamente el libro que está encuadernado y que sí, el papel ya está muy gastado, pero que, palabra de honor, que si me pongo a terminar de leerlo, mejor dicho, ni siquiera habrá tiempo para un año de estar leyendo estos artículos tan bien redactados. Pues, obviamente, era una persona que, de la letra, ¿verdad? Ni modo que tuviera alguna situación, pero la imprenta que él tenía, pues, como ustedes se dan cuenta, era todo. Él imprimía, él redactaba, él, pues, todo. Y tenía un colaborador que, que había un seudónimo que decía Abigail, que era alguien que le ayudaba, yo creo que a encuadernar o a glosar algunos documentos o algo, que siempre salía Abigail, y Cecilio Robelo y Abigail. También trato de investigar quién es, en nombre de esa persona que le ayudaba. Y te acuerdas que el seudónimo de Cecilio Robelo, principalmente como periodista, era Aristarco, ¿te acuerdas? Aristarco también. Tenía varios seudónimos. De acuerdo con lo que escribía, se cambiaba un poco los seudónimos. Era un hombre muy polifacético, definitivamente. ¿Y no sería Abigail una mujer? Es probable, es muy probable que haya sido una mujer, porque ese nombre generalmente es de mujer, no es de hombre. Y ponía ahí algún artículo y le ponía abajo por Abigail. ¡Wow! Obviamente, a lo mejor era la esposa, a lo mejor era la novia, a lo mejor era... ¡La novia! ¿Quién sabe? A Cecilio Robelo, porque seguramente para haber escrito varios libros de poesía, y también un libro, ese libro que mencionan de la civila, o el oráculo mexicano, ¿no? Los oráculos de la civila mexicana. Los oráculos de la civila mexicana, es porque seguramente debió haber conocido a una mujer interesante. Una civila, sí. Y una civila. Era bastante coqueto, o sea, desde los bailes y todo, qué sé yo. Aquí hay una situación, aquí me... Pero el personaje de Abigail me intriga. Sí, también en cada publicación se encuentran juegos, entretenimientos, obituarios. Porque aquí, en el interior de estos fascículos, se encuentran los obituarios de las personas que iban a poner su esquela para que todo Cuernavaca se diera cuenta del personaje que había muerto. Y lo narraba en una forma tan respetuosa, que en realidad, pues, aparte de ser mazón, cuidado mucho también que no iría a la susceptibilidad de los religiosos católicos, ¿verdad? Así he notado yo en sus obituarios, que cada tres o cuatro fascículos, dice, murió el doctor fulano de tal persona, que hizo bien a Cuernavaca y que ayudó a los pobres. Una situación mucho, muy bien manejada en los obituarios, que cada cuatro o cinco fascículos, pues, se morían a las personas, obviamente, ¿verdad? Y también había comerciales de su propio periódico. Y aquí tengo una nota muy importante, muy interesante. Esto es muy interesante porque nos da una luz de los precios que cobraba el señor por sus publicaciones. Y dice aquí, un solo periódico, él lo vendía en 13 centavos. 13 centavos. Luego decía, por un año, por un año, el señor cobraba 14 pesos la suscripción. Y por seis meses cobraba 7 pesos 50 centavos. Y las suscripciones y avisos se recibían en el Bazar del Cairo, en la Plaza Juárez. Y los precios eran convencionales de acuerdo al número de párrafos que se fueran a publicar. Y yo decía, por tres publicaciones, un peso. De nueve a dieciséis publicaciones, uno cincuenta. Y de diecisiete a veinticinco publicaciones, dos pesos con veinticinco centavos. Era caro, ¿eh? Era bastante caro, yo creo que para eso fue. Pues yo lo puse aquí como una nota muy curiosa, ¿verdad? Porque también él, después de publicar esto, en algún fascículo decía, no es redituable para mí tener esta imprenta y hacer estas publicaciones del Despertador. Estoy por ir a ver al obispo de Cuernavaca para decirle que cambiáramos las limosnas del domingo con lo que produce mi periódico e hiciéramos un intercambio. Eso me causó a mí mucha curiosidad de ver. Y pues como se llevaba con el obispo, yo creo que llegaban a platicar, a tomarse el cafecito o algo, hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que cambiara la limota de los domingos y él le pasaba lo que en la semana era el ingreso del periódico El Despertador. Mira, Alejandro, ahorita recordé de que cuando iba con Nacho Apreciado le pidieron justamente al obispo Francisco Plancarte Navarrete que les mostrara la compañía para recorrer unos sitios. Entonces, entre ellos estaba Yautépec y Chimalacatlán. Chimalacatlán, sí. Pero fue el cura de Tlalquitenango. No, Tlalquitenango. Tlalquitenango, ¿no? Tlalquitenango. 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 Sí. Es un municipio del estado de Morelos, en el sur. Sí. Bueno, el cura de ahí, Lorenzo Castro, fue el que le presentó a Plancarte y Navarrete. Así es, efectivamente. Le presentó una obra de Robelo. Entonces, fue cuando el obispo dijo, órale, preséntamelo y sí llevo a Chepreciado, a Yautépec y a Chimalacatlán. Ay, me salió. Efectivamente. Fue el cura de ahí que presentó a Cecilio Robelo. Efectivamente, con el obispo de Cuernavaca, Plancarte y Navarrete. Sí. Aquí, adelante. Ser hombres del porfiriato, ¿no? Él, Francisco Plancarte. Es como una época donde confluyen varias personas muy interesantes, ¿no? Sí, así es. Creo que es más de esa crecer. Así es, efectivamente. Son como los que sientan las bases de la Cuernavaca moderna. Porque, por ejemplo, acá en el texto que decían de Cuernavaca, ¿no? Justo que Valentín López González lo menciona en su libro y habla, cuando habla del mercado justamente de Colón. Y dice que él describía a Cuernavaca, dice en su artículo llamado Cuernavaca, que ya era una deforme plaza de mercado. Y por su mal estado, el gobernador, don Manuel Alarcón, le agregó algunas piezas que destinaron a comercios. O sea, hablaba del mercado. Él, por ejemplo, algo que menciona muy bueno, Valentín, es de las calles, ¿no? Los nombres de las calles, sí sabían, ¿no? Lo habíamos comentado, creo, en algún momento. Que él cambió el nombre a las calles de Cuernavaca. Sobre todo, pues, obviamente a las calles del centro de la ciudad. Que tenían nombres, pues, como los que se usaban antes, ¿no? Si había un cochino en esa calle, le decían la calle al cochino, ¿no? Sí, así es. Había un ratero. Hay aquí una cosa, perdón, la interrupción. La calle de Hidalgo actual llevaba el nombre de la calle del Arco. Y la actual calle de Galeana llevaba el nombre de la calle de Tlapal o Tlapal. Yo creo que ese no he encontrado dentro de las toponimias náhuatl, qué significa Tlapal o Tlapal. El nombre náhuatl, que efectivamente aquí hay un apunte donde dice que esa calle, él habló con el encargado del municipio, de ese tiempo, lo que es ahora el municipio, que no me acuerdo cómo se llamaría, y que le propuso ese nombre para la calle de Galeana. No sé qué... Aquí lo que viene, aquí lo que dice es que él publica un proyecto que se publica en el Correo de Morelos, que es otro periódico posterior, ¿no? Porque este ya es de 1881. Ah, no, el otro era de qué año dijimos que era El Despertador. ¿En qué año se estuvo? El Despertador. El Despertador. Aquí tengo el dato, si me permites. Mientras, Patricia, no sé si nos puedan compartir una foto de Cecilio Robelo, porque Lupita acaba de escribir que le gustaría mucho eso. Aquí está. Él la tiene, él la tiene, este... Aquí se le voy a compartir la foto. Guapísimo el viejito. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Se alcanza a ver. Este es don Cecilio Robelo, efectivamente. Muy elegante, dice Lupita. Muchas gracias. Ah, lo que les decía es que él publica un proyecto en este Correo de Morelos, que es editado por Cañas, que era su amigo, el que ya hemos mencionado, y dice que en su proyecto explica los fundamentos y propone enseñar a la población, especialmente a la juventud, los nombres de los héroes, de científicos y de poetas. Y en segundo, tener una nomenclatura que constituya a la antigua, que con los años se ha ido perdiendo o quedando sin sentido. Entonces, lo que él dice es que hay que mantener los nombres de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos. Pero sí cambiar algunos nombres de calles, y entonces el gobernador del estado emite un decreto para que cambió la nomenclatura de Cuernavaca, y entonces ya el proyecto de Robelo fue el siguiente. Aquí vienen los nombres de todas las calles, como fueron cambiando de nombre, ¿no? Aquí, bueno, es que aquí lo pone al revés este hombre, pero dice que, por ejemplo, no sé, la calle Rayón se llamaba calle de Ayalas, ¿no? Por ejemplo. Sí. O no sé, por ejemplo, la calle de Carrillo es Hidalgo, y también la calle del Arco es Hidalgo. O sea, son dos, ahí como estaba dividida, digamos, en dos partes. Por ejemplo, la calle de Las Casas es Primera Calle de la Carnicería, ¿no? La calle del Güey es Abasolo, ¿no? Estas son las más interesantes. La que dices tú, aquí dice que se llamaba Tlapala, Alejandro. Tlapala es Galeana, y también una parte era Calle del Cordero. Calle del Cordero era una parte de Galeana, y Tlapala también. Tlapala. Calle de Pan de Agua era Abasolo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él ayudó a cambiar toda esta nomenclatura en 1866. Sí, adelante. Así es. Tlapala quiere decir colores. ¿Quiere decir qué, perdón? Colores. Ajá, ajá. Entonces, puede ser la calle de los colores. A lo mejor, sí. Ahí encontró él esa situación. Sí, sí, sí. Sí, había calle de curtidores, carniceros, los pintores. Entonces, cambiaron esta nomenclatura, pues, para... Pues, sobre todo, la intención de Cecilio era, pues, evocar a los héroes y a los personajes históricos del país, ¿no? Entonces, esa fue como una de sus tantas aportaciones, ¿no? Y esa aportación del mundo náhuatl, por ejemplo, esa reflexión sobre el náhuatl, es fundamental, porque ahorita que mencionas tlapa es colores, ya ahora por fin uno entiende por qué existe la tlapalería, ¿no? Como venta de la tlapalería, ¿no? La tlapalería, ¿no? La tlapalería, ¿no? La tlapalería, ¿no? Compraban los colores, entonces, bueno, ya uno entiende ciertas palabras que nosotros utilizamos cotidianamente, ¿no? La plazuela de Zacate. Este aporte de Cecilio es increíble. La plazuela de Zacate. Estaba pensando que era, es una época, o sea, la generación, digamos, de mis padres es de 1939, 1940, o sea, es como si fueran un siglo después de Cecilio Romero. Entonces, al ver la vida que les ha tocado a mis padres vivir hasta estos días y ver todas las transformaciones, o como, perdón que te tutee, Alejandro, pero estamos en… No, está bien, adelante. Este, como tú, Alejandro, que eres nacido en los años 30. Yo soy de 1936. 36, o sea, como el papá de Erika, del mismo año. Estamos cumpliendo. Como la mamá de Erika. Pero nuestros padres, digamos, son de esa generación. Sí, de los 30, efectivamente. Y, bueno, veo sus vidas y todo lo que les ha tocado vivir a mis padres y a ti en el transcurso de estos ochenta y tantos años y es de una transformación del siglo extraordinaria, ¿no? Y así como ustedes han sufrido tantas transformaciones, pues, Cecilio Robelo las vio en su siglo, ¿no? Y fue un… Claro. Y me da la impresión de que fue una persona muy astuta, porque pudo saltar desde diferentes regímenes, regímenes por lo menos dos o tres. O sea, de Benito Juárez a la transición hacia el porfiriato, vamos. Y luego en el porfiriato, pues, parece que siguió floreciendo. Nunca tuvo… Parece que hay tiempos que tuvieran un cese a su actividad profesional sin cierto éxito, si no me equivoco, ¿no? Se ve que fue un personaje próspero y, digamos, a pesar de todas las tribulaciones de su siglo, él, pues, parece que, por lo que cuentan, salió airadamente. Pues, sí, efectivamente. Tuvo suerte de haber ocupado cargos públicos importantes y la situación de su vida comercial, podría decirse, haciendo periodística, haciendo su periódico y metiendo propaganda de diferentes negocios. Perdón por interrumpir, pero Lupita Calleja está haciendo una pregunta muy importante en el chat. Y dice, ¿hababa náhuatl así fluido? Sí, y no solamente náhuatl, también este, viste cosa apoteca, hablaba tarasco, o sea, de todas las regiones. O sea, hablaba muy bien francés e inglés también. Era entonces un tlacuilo, lo que se llama en el mundo náhuatl, un tlacuilo, una persona, o sea, porque el abuelo de Erika, que también es un personaje muy interesante, un arqueólogo igual que se llama Porfirio Aguirre, y pertenecía también al mundo náhuatl, era del arqueólogo también, tenía un diccionario de aztequismos. Pero estoy pensando que este Porfirio Aguirre realmente tenía, uno de sus libros favoritos era el diccionario de aztequismos de Cecilio Robelo. Entonces, es curioso como un arqueólogo, 60 años, porque parece que Porfirio Aguirre es de, nacido en 1890. Entonces, 60 años después, este, él fue influido por Cecilio Robelo. Y tenía igual, hablaba cinco idiomas, igual dominaba tres lenguas indígenas por lo menos, o dos. Este, también estuvo en procesos de descubrimientos arqueológicos muy importantes en Oaxaca. Pero, a mí lo que me interesa de este personaje, que también, como Lupita, es el hecho de ser un tlacuilo. O sea, su aspecto tiene un aspecto no muy europeo, vamos. Para el tiempo del siglo XIX, seguramente tenía unos fuertes rasgos náhuatl, de aquí, autóctonos. Has ocupado una palabra náhuatl dos veces, que es lacuilo. Lacuilo, aquí, con Cecilio, era dibujante. Sí. La traducción en el náhuatl era, lacuilo era dibujante. Según, enlace de... Lo que pasa es que era dibujante, pero al mismo tiempo era escritor, porque ellos, los lacuilos, lo que hacían es que eran, escribían con imágenes, ¿no? O sea, sí eran pintores. Así es, así es, efectivamente. De hecho, supuestamente, el tlacuilo Marcos fue el que hizo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Así es, efectivamente. Pero sí, este, sí es un pintor, pero ellos expresaban, o digamos que tenían la capacidad de la escritura y lo hacían a través de los dibujos. De imágenes, sí. Por eso es tan sorprendente el personaje, porque tenía un conocimiento profundo del náhuatl. Y esas ganas de mezclar realmente el lenguaje del náhuatl en español y darle, otorgarle la riqueza, porque no podría hacer un diccionario del náhuatl y un interés de recopilar, digamos, toda esa fuente y además de dónde viene cada nombre de cada pueblo. O sea, es porque tenía él un genuino interés de dar a conocer esa raíz, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante. Pregunta esta Lupita. ¿De dónde vino su interés por las lenguas indígenas en un contexto porfirista afrancesado, donde los pueblos originarios eran apartados, por decirlo de alguna manera? Muy buena pregunta, Lupita. Precisamente eso es lo que yo me pregunto, si él sería, como es el caso de Porfirio Aguirre. El caso de Porfirio Aguirre es muy interesante porque también fue un placuilo y fue un adoptado por uno, de alguna manera, o sea, él tenía madre indígena, madre náhuatl, pero un padre, el padre o un abuelo, no me acuerdo cuál era la relación, en el que el padre era el obispo de Puebla, o tenía un puesto importante en Puebla, que era, digamos, un sacerdote, pero importante. Entonces, como hijo ilegítimo, pues sí le dio el apellido a Aguirre, vamos, estamos poniendo el caso. Pero él era un gran conocedor del mundo náhuatl, o sea, por su propio origen, desarrolló ese interés. Entonces, me pregunto si Cecilio le pasó, o sea, 60 años antes, igual, o sea, porque les digo, al ver su foto, no me parece como los afrancesados, digamos, de la época, ¿no? Y además, precisamente conociendo nuestro México, el México era muy racista en el siglo XIX. Entonces, me pregunto, igual que Lupita, ¿cómo es que tuvo esas ganas de rescatar esa lengua y darla a conocer, digamos, en un contexto como el México? Bueno, yo considero que a partir de tener que hacer este trabajo de toponimias también, puede que estuvo haciendo la relación de los nombres. Y, bueno, los estudios de lingüística y todo que tiene varían, por ejemplo, en las fechas. Yo creo que el interés que tuvo siempre fue, que estuvo ahí, es más, a ver, espérame. Y el origen de Cecilio Robelo es portugués, en realidad, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si ves, por ejemplo, el Diccionario de Mitología Náhuatl, primera, el copyright, vamos a decir, la primera edición, es de 1905, ¿no? Ya cuando, o sea, recuerda que primero fue abogado y estuvo trabajando en política, qué sé yo, y yo creo que eso fue, a partir de las toponimias, le empezó a interesar mucho, pero era un estudioso, vamos. Yo creo también, Pati, con lo que tú nos has contado, digo, ya como que atando, si él huye, ¿no?, a Taxco, dices que, ¿en qué época fue cuando huyó? De Leiva, ¿no? Con Leiva, sí, con Leiva. Entonces, probablemente en esa época no había, todavía no había llegado Porfirio Díaz al poder, ¿no? Este, incluso, pues, había, estaba ya encaminado, pero todavía no era. Y ahí es en donde despierta su interés por esto, ¿no? Es lo que comentabas. Entonces, probablemente después al porfiriato, ¿no?, previo al afrensezamiento de la época de Don Porfirio, y ya conforme fue pasando el tiempo, seguramente se fue desarrollando más. Pero yo creo que ese viaje fue crucial, ¿no? Porque ahí yo creo que empieza a, y también se ve que tiene un espíritu muy explorador, porque si bien hizo este viaje como huyendo un poco, pero todos sus viajes con H. Preciado, el viaje de las cavernas de Cacahuamilpa, estamos hablando de que cuando ellos hicieron ese viaje, pues no había, bueno, así se llama el libro, ¿no? Por eso digo cavernas y no grutas, como decimos actualmente. Pero en ese viaje, pues, había muy poca gente que todavía había explorado las grutas, ¿no? Habla de una gruta que se llama Carlos Pacheco, en honor al gobernador, que también hizo una expedición previo a ellos, pero no había tanta gente todavía, no era como hoy en día, que pues va, si es un hervidero, ¿no? Entonces yo creo que también ese espíritu explorador, haber recorrido el país en sus diferentes puntos, sobre todo entre el previo Estado de México, donde Morelos era una parte, y pues la Ciudad de México y Guerrero, pues yo creo que de ahí le viene, ¿no? Porque los libros que hizo de estos temas no nada más son de Cuernavaca, ¿no? Sino como que tiene nombres de Morelos, del Estado de México, del Distrito Federal, de Guerrero. O sea, lo interesante es de todo el mundo náhuatl, porque eso es lo que me llama la atención, porque acuérdense que México, o sea, el Estado de México que abarcaba toda esta, hasta la costa, ¿no? O sea, en realidad, lo que significaba era realmente el corazón del mundo náhuatl. O sea, todos los pueblos que tienen esta región, de Ciudad de México hacia el sur, era como que la parte más, donde estaba más vivo. Se habla de Tamuanchán. Exactamente. Tamuanchán. Esa es una reflexión central, maravillosa, porque la idea del Tamuanchán es como la idea de una especie de paraíso, ¿no? Entonces, creo que los que traen en la memoria el Tamuanchán, el famoso Tamuanchán, pues sí es curioso que Cecilio lo tuviera tan presente y que lo conociera tan a fondo. Hay una raíz desde los Cecilio, desde sus estudios. Yo creo que desde ahí comenzó su afición por las lenguas, porque él estudió muy jovencito en el Seminario Conciliar Mexicano, estudiando latín, filosofía y derecho. Intentó estudiar medicina, pero su vocación fue el derecho, convirtiéndose en abogado experto en jurisprudencia. Yo creo que esta raíz de él, en sus estudios, pues le fue madurando para llegar a despertarle la situación de tomar el náhuatl como una investigación profunda y llegar hasta hacer los diccionarios famosos que estoy a punto de... Pati sabe que estoy por escudeñar una biblioteca que no he abierto, de familia, que está empolvada, pero cuidada, y que por ahí voy a encontrar una maravilla de datos de los Cecilio y de algunos de los personajes más. Y ya nada más para no quitarles mucho tiempo. Hemos dado aquí a conocer personajes que no son morelenses, pero que nos han venido a aportar una cantidad de acervos científicos, literarios, etcétera, etcétera, que han enriquecido a Cuernavaca, al estado de Morelos. Ya hablaremos de José G. Parres, ya hablaremos de otros personajes que no fueron de aquí, pero que aportaron mucho para Cuernavaca y para el estado de Morelos. Claro. Ahí les mandé un... Encontré ahorita como unas fotos del libro de los oráculos, que aunque probablemente también ustedes lo tienen, pero para que le echen un ojo ahí a la portada. Justamente ahí dice que es la imprenta Kuaunáhuac y dice Portal de Eguía, ya se llamaba el Portal de Eguía. Sí, hubo la transición. Sí. Y también el libro de las cavernas es la imprenta Kuaunáhuac, ¿no? Entonces, incluso me lo devolvió hoy un amigo porque él está estudiando tipografías y me llamó la atención también que dice tipografía Kuaunáhuac, ¿no? Tenían como su propia tipografía para el libro, ¿no? Efectivamente. Así decían tipografía Kuaunáhuac. Yo les tengo una... Oye, Germán, este amigo que te envió estas fotos, ¿él tiene ese libro? No, no, no. Estas las encontré ahorita. Más bien a mi amigo le presté el de las cavernas y le dije, oye, vamos a hablar de Cecilio. ¿Me lo puedes devolver? No, estas fotos las encontré ahorita en internet. Y de hecho, lo que estaba justamente yo viendo ahorita... Ah, pues miren, aquí dice que es del... Porque había leído que era de 1904, pero aquí dice que es de 1893. No sé ustedes qué dato tienen de este libro. ¿De cuál? Del de los oráculos de la civil mexicana. Ah, no, no, no tengo. Ay, está interesantísimo ese libro. O sea, ya me piqué, o sea, porque está... Quiero conocer el libro de Tamuán Chan, que ya vi que alguno de ustedes tiene. Yo lo tengo. Ay, me gustaría sacarle unas copias, ¿no? A mí me gustaría tenerlo. Y este... Igual, Pati, o sea, ese de Cuernavaca de 1893. Sí, sí. Deberías escanearla y para que lo leamos aquí los compas y así profundicemos en ese libro. Porque la verdad es un personajazo, ¿eh? Sí. Yo les quería proponer una cosa para trascender un poquito este tema, porque ustedes tienen una información muy buena y muy rica del personaje que, pues, mucha gente obviamente no tiene acceso. Entonces, una de las herramientas que es más útil es para, pues, un usuario común es visitar Wikipedia. Y si ustedes se meten a Wikipedia y ven el perfil de Cecilio Robelo, que no tiene la A de Agustín, bueno, abajo sí lo tiene, es muy pobre, ¿no? Entonces, les propongo que armemos una especie de semblanza, no gigantesca, pero sí como que la complementemos un poquito con estos datos de sus libros o de sus libros. Obviamente, ahorita justamente agregué dos libros en Wikipedia, porque ustedes saben que podemos editar en tiempo real. Entonces, agregué el de los oráculos y el de las cavernas que tengo aquí, que no estaban ahí en su lista de libros. Pero si ustedes, podemos mandar tal vez en un correo, pues, algunas líneas interesantes y podemos editar Wikipedia para que más gente pueda tener acceso a... Germán, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y ahí sí te quiero pedir un favor. Yo estoy seguro que Patti y Alejandro jamás han editado en la Wikipedia. Yo tampoco. Entonces, necesitaríamos que nos des una pequeña... O sea, a mí me gustaría mucho hacer este ejercicio. Lo que propones es maravilloso, porque, por ejemplo, lo que yo noto en Patti y en Alejandro, no me lo vayan a tomar a mal, es que está... Tienen mucha información, pero está muy desorganizada y poco, este... ¿Cómo decirle? Poco... No hay secuencia. Ustedes, exactamente, no lo tienen como bien organizado. O sea, entonces, si nosotros... Pero es que no hemos hecho la biografía de ellos. O sea, es la información que hemos... Pero por lo menos recopilar bien la información y tener los datos como para que lo podamos subir. Porque... Yo lo puedo subir. Yo lo puedo subir. O sea, ustedes que me mandasen un... En un correo, puede ser, o en un documento de Word, algo muy simple. Algunos... O sea, si se meten a esta biografía, se las quiero... Se las puedo compartir ahorita para que más o menos la vean, que es muy, muy... Es de las más pobres. Entonces, si ustedes me mandan como datos... Por ejemplo, la foto, ¿no? La que ustedes tienen es buenísima. Esa foto... La foto estaría buenísimo si yo... O sea, si no se tengan un escáner o algo, si la escanean, o si le toman una foto con el teléfono de... Pero con un buen... Ahí bien enfocadita, se sube y ya le podemos poner más... Yo podría hacer la edición del perfil, Pero con la colaboración de ustedes, es decir, que me manden algunos puntos. Por ejemplo, aquí no se menciona el despertador, no se menciona mucho la parte de... Bueno, sí viene que fue... Ocupó una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia. Dice que también fue gobernador interino de la entidad. O diputado. Diputado, eso no viene. Por ejemplo, fundó la imprenta, la que hablábamos, del Cairo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, claro. Y sobre todo, las publicaciones de Cecilio Robelo, ¿no? Poder saber cuáles fueron sus títulos para que si alguien quiera hacer un estudio a fondo, ¿no? Sobre Cecilio Robelo, pudiera acercarse y saber de qué libros tiene que investigar, ¿no? Para poder saber más. Seguro, ahí hay una maneja de investigación maravillosa. Sí, y en muchos otros... Les decía, hay un comentario de Nava, que fue el que le contó Miguel Salinas, ¿no? Pero hay otro que es interesante, que me gustó mucho, porque justamente habla de este viaje con H. Preciado. Y se llama Antonio Padilla Arroyo. Ahora sí lo puedo decir. Y está publicado en Voces y Trazos de Morelos. Este Antonio Padilla Arroyo es un socio, incluso aquí lo tengo por aquí su biografía. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado Morelos, licenciado en Sociología por la UNAM, doctor en Historia del Colegio de México, bla, 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 bla. Y lo que dice, el objetivo de este texto es reconstruir las experiencias de vida que se presentan ante la muerte y pérdida... Ah, no, perdón. Ah, sí, porque, bueno, no, no, perdón, ese es de otro. Otro texto que él tiene también sobre la condición de la infancia. Sí, es, perdón, me equivoqué. Pero bueno, es una persona de aquí, de Morelos, y esta publicación de Voces y Trazos de Morelos parece que es también de la universidad. Y dice, está justamente, en Paisajes y Pobladores del Estado de México, una lectura microhistórica de 1885. Y ahí todo se dedica a Cecilio Roberto. Ah, y eso estaría muy bien leerlo. O sea, bueno, pues, ahí creo que, Germán, sería increíble ayudarles para ir subiendo. Y a mí, ayúdame para que yo sea editor y así entre los dos nos lo hacemos. Sí. Yo quiero aprender, nunca he subido nada en Wikipedia. Es muy fácil, mira, ahorita, si tú te metes, ahí agregué los dos libros, y por cierto, ahorita les estoy poniendo un link por si alguien quiere comprar el libro de los oráculos, cuesta mil pesos una edición, este, en librerías de ocasiones, estas librerías de donceles, ahí les puse el link. Pero es súper sencillo, es más, si quieren, nada más les enseño rápido cómo le hice ahorita, este, a la biografía de, nada más para que vean qué sencillo es. Y ustedes podrían echarle mano también en algún momento, ¿no?, que tengan. Pero, este, pero si lo hacemos de forma organizada, yo les ayudo sin problema. No sé si están viendo, pero aquí vienen estos links de, estas partes de editar, ¿no? Entonces, este, yo acá acabo de agregar estos dos libros, entonces, como tienen unas, unas, este, como bullets, estos simbolitos son los bullets, entonces los copié y los pegué, ¿no? Entonces, ya aquí puedes poner otro que falte, este, no sé, si alguno de los que ustedes tienen falta, y se los puedo enseñar cómo se puede agregar muy fácil. Bueno, les muestro, bueno, si agrandan, no, Mac, ¿no? A ver, déjame, te agrando mucho más, este, mi, mi navegador para que veas. A ver, ahí está, mira. No, no sé si, no, sí, eso, sí, 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 eso no, no, sí está, este. Pero no sé si de los que ustedes tienen ahorita, este. Por ejemplo, el, el, el despertador, ¿no? ¿Cómo se llama? El despertador. El despertador. Ahí, ahí, ahí faltaría como, no es, no sé si sea una obra, pero sí sería interesante poner. Sí, puedes poner, bueno, aquí nada más habría que ver el año en el que se, se inició. Decíamos que es, eh, el despertador vivió de, o existió. Bueno, aquí lo estoy buscando, déjame un segundo. De 1896, del 1 de enero de 1896, ¿no? Entonces, nada más pones esto, el despertador. De 1911. Ok. Y se llamaba nada más el despertador. Sí, así, el despertador. Perfecto. Perfecto. Y entonces, se editaba en Cuernavaca. Dijimos que de 1896 a 1800, ¿qué me dijiste? 1811. 1911. Guau, bastante tiempo para el periódico. Sí, 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 sí. 15 años. Entonces, ya, ¿no? Lo puse así, y ahora más publicas los cambios, y ya ahora ya ustedes ya van a ver que el despertador está ahí, ¿no? Este, dentro de sus obras. Bueno, en realidad, por ejemplo, yo tengo, de periodismo, tengo el orden, el acusador, el eco, el iris, el despertador, opúsculos y panfletos. Ah, pues, si me comparten eso. Es que son muchos, o sea, en realidad, mira, si lo ves, es todo esto la obra de mi bisabuelo. Esto ahorita es uno de leyes, periodismo, y luego obra literaria. No, pues, increíble. Y luego aquí, lingüística e indigenismo, continúa, especiales, libros como La Lengua Robelín, el colaborador en el desarrollo del idioma esperanto de la Academia Real de la Lengua Española. Si quieres, es el colaborador del esturopedio de la Lengua Mexicana. Luego, estos son de historia, y luego de arqueología, ¿no? Y luego otros. Esto está buenísimo, porque geografía del estado de Morelos para uso en escuelas, es estrictamente para tercer año de primaria. Está genial. Eso está muy bueno. La traducción de la obra de la embustera, el arte fue albures, Culiacán con Huachaculhuacán. Y, por supuesto, por haber trabajado en el INAH, bueno, ahora el INAH, hizo el catálogo general de las obras que contiene la biblioteca y del Museo Nacional de Etnología, Historia y Etnología. Él hizo el catálogo del Museo del INAH. Así es que, a Huachaculhuacán le hace falta muchísimo. Sí, teniéndolo como en Word, teniéndolo en un documento, o sea, porque ahí lo tienen como mecanografiado, no sé, si lo digitalizan, yo creo que va a poderse, poder compartir mejor. Sí, o tomarle unas fotos para que sea más rápido, que sean legibles, y ya de ahí lo podemos subir si ustedes quieren. Y así, pues, que haya más información para que la gente... Conozca al personaje. Lo conozcan, lo conozcan, conozcan su trascendencia. Yo, siendo franco, la primera vez que escuché su nombre fue porque trabajé en el Diario de Morelos y había un premio que se llamaba así. Entonces, por eso supe su existencia. Entonces, ellos tenían varios premios que se llamaban los Premios Diario de Morelos. Y uno, el que era como de ciencia y cosas de ese tipo, era el premio Cecilio a Robelo. Pero en ese momento no conocía yo nada del personaje. Se está incorporando el hermano de Lupita, Marco. Me estaba diciendo Lupita justo que Marco en su tesis habló cosas de Robelo y tal vez podía aportarnos nuevos datos. No sé si nos escuchas, Marco. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Soy hermano de Lupita. Y bueno, sí, yo estoy haciendo un doctorado en geografía. Y bueno, a partir de la geografía es que yo llegué a Cecilio Robelo, ¿no? Un poco en la tesis de maestría que fue sobre el, un poco de la historia urbana, ¿no? De la traza urbana de Cuernavaca. Y bueno, no sé, es que yo llegué un poquito tarde. No sé si hablaron de la biografía que le hizo Robelo a, perdón, Miguel Salinas a Robelo. Sí. No. Bueno, fue la que les leí, lo que le contó a Nava. ¿Se acuerdan? La primera. Ah, ahí salió. Lo que pasa es que, bueno, en el libro, en este libro que se llama Historias y paisajes morelenses, ¿sí se ve? Sí. Hay un pequeño capítulo que le dedica a Cecilio Robelo y es una biografía de él. Así, hecha y derecha, ¿no? Además, muy detallada, muy pormenorizada. Es apasionante, ¿no? La vida de don Cecilio. Ay, ¿nos podrías, es muy larga o nos podrías... Sí, es de varias páginas, pero bueno, les puedo decir que es un... Tanto Cecilio Robelo como Miguel Salinas coincidieron en muchas ocasiones y una de ellas fue porque eran los dos miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Que es un antecedente del Inegi, básicamente. Lo interesante es que esa sociedad que fundó Juárez se mantuvo, o se ha mantenido, de hecho, ahora todavía existe, pero son como cargos más honoríficos. Pero bueno, él, pues sí, tenía una labor que quizás ahora diríamos que fue más geógrafo que político, ¿no? Entre otras cosas que hizo. Y es un discurso que pronuncia Miguel Salinas el 24 de febrero de 1916 en el seno de la Sociedad de Geografía y Estadística. O sea, cuando muere Cecilio Robelo, es como un... tal vez sea un homenaje a Cecilio Robelo porque él murió... Exactamente, exactamente. Muere el 22 de febrero. Y bueno, es muy popularizado. De hecho, dice que el 14 de enero de 1916 a las 6 de la tarde le dio adinamia, no sé qué sea. Dice que estuvo invadido por la adinamia. Adinamiac se llama. Adinamiac es una enfermedad que lo fue paralizando poco a poco, incluso, bueno, tuvo cataratas y todo. Y al final de su vida, como pues no podía dejar de leer, tuvo su amanuense, ¿no? A su... a una persona que le leía y le escribía. Incluso hay una foto, ¿te acuerdas? La tenemos, Alejandro. Buscarla, sí. Con su amanuense. Sí. Y sí, y murió ya un poquito gordito, pero fue paralizándose de todas sus funciones físicas. Claro, y bueno, aquí él también dice que desde 1872 estuvo como miembro de esta Sociedad Mexicana de Geografía Estadística. También dice que perteneció a Liceo Hidalgo, a la Sociedad de Geografía de Washington, a la Sociedad Científica Antonio Alzate, a la Alianza Científica Universal y a la Academia Mexicana de la Lengua. Habla que fue también director del Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía durante dos años. Y bueno, me llama mucho la atención, incluso a ver si los alcanzan a ver. No sé si tengan esta fotografía que dicen, Liceo Robelo y algunos funcionarios públicos de Cuernavaca. ¡Wow! ¡Qué librazo tienes! Me encantaría conocerlo. Está bastante bueno, lo podríamos, lo podría escanear al menos en PDF porque es un libro muy grueso. De más de, no sé. ¿Cómo se llama el libro, Marco? Se llama Historias y Paisajes Morelenses, de Miguel Salinas. Ah, de Miguel Salinas. Es una reedición. Este es un libro de los 20's que su hija reeditó en los 80's. ¡Wow! ¿De quién, perdón? Miguel Salinas. De Miguel Salinas. ¡Wow! ¡Qué librazo, Marco! Me encantaría conocer ese libro realmente. Sí, claro, a la orden, a la orden. Ernestina Salinas, que era su hija, en el 81, hizo esta reedición de este libro del 25. Me parece que fue editado. Pero, a pesar de que fue editado en el 25, tiene textos de su vida, digamos, productiva, ¿no? De muchas cosas de las que escribió sobre el Jardín Borda, sobre Hernán Cortés, sobre el Teatro de la Ciudad, sobre el Ingenio de Taltenango, sobre Cacahuamilpa, sobre el Códice de Cuernavaca, los megalitos epigráficos de Cuernavaca. Y, bueno, muchos más temas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, desde que conocí la obra, esta biografía que le hace a don Cecilio Robelo. Porque, en verdad, es muy detallada. O sea, él, incluso, al principio, dice que fueron contemporáneos, fueron colegas, pero que tenían, digamos, distancias ideológicas. Bastantitas, que se odiaban. Además, a mí me dejó intrigado porque empieza diciendo eso, ¿no? Dice, se los voy a leer un poquito, dice, Este sentimiento que liga a los hombres de ser, según los moralistas, un acto de afecto, de confianza y de obligación, un cambio continuo de buenos oficios. Así fue la amistad que cultivé con el señor Robelo. Él y yo nos tratábamos diariamente durante 30 años y con menos frecuencia durante otros cuatro. Su condición de algunos puntos de vista era diametralmente opuesta a la mía. Nuestras ideas filosóficas no eran las mismas. Nuestras opiniones literarias eran a veces diferentes. Y, sin embargo, nuestro trato nunca llegó a ser efusivo ni frío. Fue perfectamente cordial. Jamás lo empañó la sombra del más leve disgusto. Y, bueno, sigue, ¿no? O sea, al final de cuentas dice que tuvo siempre atenciones delicadas, benévolas y de fina cortesía. Y, bueno, él habla desde sus primeros pasos, básicamente, desde dónde nació, cómo fue su primera formación, que él se formó primero en casa y después habla de que entró a las escuelas plancasterianas, que básicamente era como este modelo de educación en donde los alumnos más aventajados, mayores o con más capacidades, les enseñaban a los más pequeños. Obviamente no había las capacidades técnicas ni de personal para que tuviera cada salón un maestro, ¿no? Entonces, este método lancasteriano del que don Cecilio fue parte, pues era la forma en la que aprendió. Y, bueno, como decían hace ratito, fue, entró al seminario, entró al seminario y el rector de ese seminario, que se llamó José María Díez de Sollano, luego, luego lo reconoció, reconoció en él, pues, sus capacidades como estudiante y le pidió que fuera su asistente personal. Entonces, él, todos los días, o más bien todas las noches, se iba a la oficina del rector del seminario, de don José María Díez de Sollano, y le ayudaba a redactar los sermones del día siguiente. Entonces, lo que dice don Miguel Salinas es que esta actividad en la que él participó activamente lo cultivó mucho porque le dio la oportunidad de estar en contacto con una gran biblioteca. Y ahí fue donde él perfeccionó su latín, incluso sabía griego, y él le ayudaba a redactar estos sermones. Y decían que, como trabajaba de noche, empezaba a trabajar, no sé, 8 o 9 de la noche, terminaba de madrugada y el rector le daba como una salvedad, un permiso especial para que él fuera el único seminarista que se despertara tarde. Porque, bueno, había trabajado en la noche, ¿no? Y lo que dice don Miguel Salinas es que esa costumbre se le quedó toda su vida. Que él se despertaba más o menos a las 10 de la mañana, es lo que dice él. Que hacía sus cosas en su casa y se iba a mediodía a trabajar de lo que estuviera trabajando, ¿no? En ese momento. Y ya en la noche, cuando todo mundo dormía, era cuando empezaba a dedicarse a... Se dedicaba, digamos, a sus escritos, a sus estudios, a sus investigaciones. Y bueno, este viaje, me imagino que ya hablaron un poco del viaje este que hizo al estado de Guerrero. Por favor, cuéntanos más, Marco. Está increíble. Bueno, es que él, según lo que cuenta, eso sí nos lo deja muy claro Miguel Salinas, porque dice que hubo el asesinato de un político. Ahora se me olvida quién fue al que asesinaron mientras don Cecilio era diputado, ¿no? Que fue, don Cecilio firmó el decreto número uno del estado de Morelos, porque estuvo en la primera legislatura. En ese tiempo, por rivalidades políticas entre la gente de Leiva y sus contendientes, él muere, digamos, una persona y a él lo implican. Me imagino que por problemas políticos en complicidad. O sea, no dicen que él fue autor material, sino que él fue cómplice del autor material. Y debido a eso, sufre de una persecución, ¿no? Una persecución, digamos, penal política. Sí, por parte de Leiva. Claro. Y lo asigua de esa manera, ¿no? Sí, 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 porque Leiva se quería reelegir. Sí, y estaba en Robello. Robello estaba en la reelección. Exactamente. Entonces, ahí lo que ocurre es que él huye. Primero se va a la Ciudad de México huyendo, ¿no? Escondiéndose de la policía. Dice que se va a casa de uno de sus primos, pero en la casa del primo no tiene libros. Entonces, él se siente, él vive un encierro de algunos días, de meses me parece que fue, en donde solamente estuvo, tuvo acceso a unos pocos libros, entre ellos una relación detallada, muy detallada y pormenorizada de la relación en ese momento que tenía el estado de Guerrero. O sea, fue como una coincidencia. Después de ese encierro, su primo le consigue, digamos, un salvoconducto para que se fuera al estado de Baja California, para que ejerciera ahí un cargo público que le consiguen allá, como de juez de paz o algo así. Pero para llegar a Baja California no lo hace por tierra, sino que trata de irse a Acapulco. En el viaje a Acapulco llega a Taxco, y en Taxco, en una de las noches que, porque se supone que viajaba de noche, iba escondido básicamente. Y llegando a Taxco conoció al gobernador del estado en ese tiempo, y ahí pues el gobernador quedó prendido, quedó, digamos, fascinado por los conocimientos de don Cecilio, sobre todo porque tenía fresquísima toda la información. Él tenía así, además con su memoria que tenía, tenía todos los pormenores de la situación actual del estado de Guerrero. Quedó tan sorprendido el gobernador que le pidió que se quedara para trabajar en su gobierno. Sí. Ajá. Bueno, pero bueno, le decía a Robelo, pero yo no puedo hacer eso porque yo ya tengo listo un cargo. De hecho, a mí ya me pagaron los honorarios para el viaje a Baja California. No puedo. Dice, no, no te preocupes. Yo me encargo de restituirle al gobierno, digamos, de la República, los gastos que hayan sufragado para tu traslado, pero tú te quedas conmigo. Entonces, él se quedó también como juez de paz en la provincia o distrito, me parece que se llamaba de Tavares, que es Acapulco. Y en Acapulco se quedó, él tenía treinta y tantos años para ese entonces. Dicen que en Acapulco se quedó, me parece que fueron tres años o cuatro. Y ahí, pues, dicen que fue como la etapa menos productiva en cuestiones de su vida científica. Yo lo podría llamar como hasta científica, ¿no? O académica. Y, bueno, él se quedó allá por cuatro años hasta que, digamos, que se enfrió la cosa acá en Cuernavaca. Y, bueno, él en cuanto pudo regresó, volvió y siguió viviendo aquí hasta sus últimos días, ¿no? No, en realidad se fue varios años antes de que muriera. Se fue en 19... Sí, sí, por eso lo digo, que fue en los... O sea, él tenía treinta y tantos años cuando sucedió eso. Se fue cuarenta y tantos años en Cuernavaca. Sí, sí, sí. Cuernavaca. Claro. Y, bueno, no sé si también hablaron de esto, de que fue miembro de la Sociedad del Gallo. Sí, eran los... Bueno, ese fue, como decían... Sí, era justamente un grupo que fueron los que sí se quedaron en la primera vez que tuvieron que irse todos los cuernabacenses. Que hubo una migración brutal que casi se vació. El primer éxodo. Se vació Cuernavaca. Y él con un grupo hicieron la Sociedad del Gallo. Que fue justamente cuando venían los plateados y los rojos. Creo que la historia así no me acuerdo. No me acuerdo bien. Pero cuando fue esta gran emigración de... Cuernavaca. Él hizo esta Sociedad del Gallo con otros cuates y se quedaron aquí. Ellos eran de los pocos. ¿Y cómo era la Sociedad del Gallo? Este malo. Bueno, yo lo que sé, lo que he podido ver por los textos, sobre todo del... No recuerdo ahora el nombre del señor, pero era el secretario particular de Maximiliano. Sí, era aquí, digo, el... Formaron el grupo del Gallo que brindaba protección a los archiduques. Y además tenían la suerte de bailar a gusto con la señorita. Y eso fue lo que les decía, que tenía la meta políticamente incorrecto, ¿no? De que estaban entre los dos, ¿no? Pero eran los que realmente se quedaron, ¿no? Ante esta inmigración tan fuerte, ¿no? Claro, la idea es que la Sociedad del Gallo era un grupo de jóvenes. Bueno, les voy a leer un poquito. Dice, al instalarse en Cuernavaca, los príncipes Maximiliano y Carlota, hubo varias fiestas en honor a ellos, entre las cuales se cuenta una serenata organizada por lo más selecto de los jóvenes de la ciudad. Después de la serenata, los organizadores corrieron gallo y de esto resultó que se formara una agrupación que tomó el nombre del Club del Gallo. ¿Qué es correr gallo? No lo sé. Correr gallo lleva serenata. Me imagino que tiene que ver con algo así, una serenata. Sí, lleva serenata porque dices correr gallo, que les cantas como el gallo antes de que amanezca. Ajá. Entonces dices sus individuos. No sé qué es eso. En Guerrero se dice, vamos a dar gallo. Sí, también aquí en Morelos. Para llevar la serenata. Muy tempranita en la madrugada, o sea, para despertar a la gente como un gallo. Muy bien. Claro. Entonces, bueno, aquí ya para terminar, dices, sus individuos que se impusieron la obligación de dar guardia a los archiduques, adoptaron un traje uniforme, que de hecho ese traje dicen que se parecía como al de la guardia austríaca, ¿no? Y usaban en la solapa o en la corbata un gallo de oro. El señor Robelo, con fecha 30 de mayo de 1866, fue nombrado miembro activo y procurador de ese club. En la instalación de él, pronunció breve discurso y fue invitado varias veces, como algunos de sus compañeros, a sentarse a la mesa imperial. Entonces, bueno, ha sido importante don Cecilio, ¿no? Entonces, la idea aquí... Marco, está increíble todo lo que nos cuentas. Oye, una pregunta de veras increíble. ¿Se casó, don Cecilio? Esa es una duda que tenemos. Sí, sí se casó. Se casó primero... A ver si viene el nombre aquí. Lo que recuerdo es que su primera esposa murió muy joven y dejó una niña. ¿No se llamaba Abigail? Ahí ya no me quiero meter en cosas de familia, pero a ver, déjeme ver si la encuentro. Yo recuerdo eso. Y después se volvió, digamos, a casar. Se llegó, se volvió a casar. Pero sí, sí, sí tuvo una niña. Una niña, entonces fue papá soltero. O sea, fue un viudo alegre, vamos. Sí, exactamente. Sí, entonces, bueno, lo que cuentas... ¿Tienes información de la segunda mujer? Parece que viene aquí algo, eh. Parece que viene algo. Sí, es interesante saber eso, porque nosotros ahí estamos en blanco. Sí, porque nosotros tenemos ese hueco. Nosotros no... Yo en mi árbol genealógico aquí, caótico, no tengo el nombre de la mujer, de los demás, hasta mi hija, que todavía tiene el robelo. Ajá. Sí, aquí dice que vivió 42 años en Cuernavaca. Sí. Sí, ya lo mencionamos. Sí. Sí, Marco, qué padre documento tienes. Sí, pues se los puedo compartir sin problema. También ahí tengo... Me parece que son tres libros de Don Cecilio en PDF. También se los puedo compartir. Uy, sería increíble. Sí, sería increíble, Marco. El de las toponimias de Guerrero y las de Morelos. Nada más son esos que he podido conseguir. Pero yo encontré a Sorín y lo de Cuernavaca también en internet. Y el de Los Arbures también los encontré en internet. Ah, sí. Ah, pues sería muy bueno que nos lo compartan todo. Y así hacemos nuestra pequeña colección. Claro. Sí, a mí en realidad me hace... Espero que si Alejandro se va a hacer yo, me herede algunos libritos de mi abuelo, de mi bisabuelo. Pero no le veo como mucho interés. Muchas ganas. Como que no tienes interés en dejarme nada, ¿verdad? ¿De quién estás hablando? ¿De Alejandro? Que no te va a dejar nada. Sí. Necesitamos juntarnos, Pati, tú y yo, para poder conjuntar lo que tú tienes y lo que yo tengo. Y entonces enviárselo allí para que nos haga favor con los datos de Miguel Salinas, que están abundantes, muy abundantes, poder ahora sí subirlo a Wikipedia. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Ahí se complementaría mucho la situación de lo que nosotros tenemos con ese libro maravilloso. Voy a decirle maravilloso, por la vida de don Cecilio. Sí, porque no nos cae bien Salinas, ¿verdad? No, ni a nosotros nos cae bien Salinas, definitivamente. No obstante que fue profesor de mi papá en el Instituto Pape Carpantier, en la calle Miguel Salinas con Morelos. Era cuando tocaban las puertas de las casas en la Cuernavaca Antigua y decían, señor, señora, venimos a visitarlo, porque sabemos que usted tiene hijos. Mándelos a la escuela. Yo soy el profesor Miguel Salinas y tengo una escuelita en la calle de Morelos, que yo creo que no sé si se llamaba así, y la calle de ahora de Miguel Salinas. Allí estaba el Instituto Pape Carpantier. Entonces, mi padre fue con Rodolfo López de Nava, que fue gobernador. En eso eran con discípulos. Y eran muchos cuernabacenses que mi padre me platicaba que eran nueve o diez gentes que formaba el grupito de la segunda enseñanza, porque Miguel Salinas ya no era de párvulos que le llamaban en este tiempo, sino ya era de segunda enseñanza. Esas son anécdotas muy importantes del profesor Salinas. Pero de que fue un terrateniente y don Cecilio fue un hombre que no amasó fortuna, es una realidad. Hay que saber la raíz, por qué. Porque don Cecilio fue tan austero en el aspecto de Cuernavaca. Se podía, yo creo, comprar grandes extensiones de terreno, por muy poquísimo dinero. Sin embargo, Miguel Salinas, todo lo que es el mercado de Cuernavaca, la zona de Abasto, el rancho Basoco, que se llamaba, era todo de los señores Salinas. Y hasta la fecha todavía hay fracciones de terreno que llegaban desde el centro hasta prácticamente hasta calle Madero. Hasta por allá llegaban las propiedades. Hasta la gualupita del centro, hasta la gualupita del centro. Yo creo que por eso no se llevaban Salinas y Cecilio, porque aquel era metalista y don Cecilio era más tranquilo en la situación económica. Oigan, ya son casi las 10 de la noche. Está increíble la tertulia. ¿Qué sigue? Porque nos quedamos muy picados. La verdad, Marco también nos aportó unas cosas increíbles. Lástima que llegaste tan tarde, Marco. No sé si se fue por ahí. Pero, este, ¿qué hacemos? Porque da para otra sesión y tal vez embonarla con otros personajes, Germán. No sé tú qué piensas. Sí, pues podría ser. O tal vez podríamos ir como como al fin de esa época. No sé si, o también, Lupita, ¿qué opinas? Que estás por allá y ustedes... Porque también coincide con la figura esta que nos habló Lupita y que nos habló José Iturriaga. Parece que entonces, este, la inglesa que tenía el hotel coincidió con la época de Cecilio Robelo. Sí, claro. Con toda esa generación. Sería muy interesante reconstruir de alguna manera, aunque sea tener unas pistas, de cómo era la sociedad de Cuernavaca en el porfiriato. Sí, claro. Ahí con estos personajes se empieza un poco a reconstruir y a ver, sobre todo, cómo empezó a llegar el progreso, que es parte fundamental del periodo. La luz, eléctrica, el ferrocarril. A ver, entonces, para ir, para ir, perdón, para que no nos vayamos por las ramas, vamos a pedir, no sé, Marco tiene documentos increíbles que Alejandro y Patricia no conocían. Yo no conozco nada. Bueno, no, el libro de Salinas no lo... Ustedes no lo tenían. ¿Sabían la historia de la amistad entre... Bueno, de la enemistad entre Salinas y Robelo? Marco no sabía que tuviera la biografía Salinas, ¿no? Solamente lo que te digo de Nava, que escribió a partir de lo que dijo Salinas el 14 de febrero de 2020, 20 algo, ¿no, Marco? Como casi 10 años después de que se murió Robelo. Ok. ¿Es del 16? O sea, digamos, el texto lo dice al final. Es un discurso pronunciado en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística la noche del 24 de febrero de 1916. La primera edición del libro donde es publicado esto es del 25, si mal no recuerdo. Y esta edición que yo tengo es del 81. Entonces, sí, más o menos esa es la historia. Sí, Cecilio Robello. Sí, debe haberse póstumo de un homenaje, ¿no? Porque Cecilio Robello muere el 16 de enero de 1916. Claro. Es póstumo. A mí me llama la atención el nivel de detalle que tiene la biografía, porque incluso viene hasta las notas que sacó en su examen profesional. Bueno, muchos detalles, demasiados detalles como para que no le ayudaran Robello a Salinas a recabar esa información. O sea, a mí se me hace imposible prácticamente que tuviera tanta información sin que el mismo Robello se la haya proporcionado. Se la hayan diario. Entonces, me imagino que en sus largas pláticas él fue registrando toda su vida. No sé. Entonces, porque Robello no tenía una información. Eso parece. Esto sería una biografía hecha y derecha, la verdad. Incluso hay una fotografía de él que no es la que tienen ahí ustedes. A ver si se las puedo compartir. Bueno, quiero leerles un último pedacito que me gusta mucho, ¿no? Como investigador. A mí se me hace como el Humboldt mexicano, este señor Cecilio Robello. Porque dice, en cada poblado nuestro viajero subía a la torre de la iglesia acompañado de varios conocedores de la localidad. Y ahí preguntaba el nombre de los poblados vecinos, de los cerros, de los llanos y de los ríos. Indagaba las distancias y todo lo que estimaba pertinente. Y al fin hacía un croquis y las apuntaciones respectivas. Con tales datos escribió sus revistas descriptivas de Morelos y después la geografía de dicho estado. Entonces, esa era la manera en la que investigaba a él, ¿no? Déjeme ver si... Muy bien, Marco. Entonces, no... A ver... No, no tenemos esa foto. Sí, yo creo, yo la he visto, yo la he visto en algún lado. Y también de las últimas en su vejez cuando está sentado él en algo que parecía silla de ruedas y tiene su amanuencia ahí al ladito. si te acuerdas un alejano de esa foto. Ahí está más joven que la que ustedes tienen, ¿no? Parece que está más joven. Sí, ahí está joven. De hecho, aquí, esta que les mostraba también, nada más que la calidad no es buena. Yo no lo reconocería. Pero con una buena foto, si nos las hicieran, a mí me encantaría... La calidad es mala, la verdad, de esta fotografía, pero sí, igual la podemos tratar de ampliar y así, arreglar un poco. Híjole, sería increíble. ¿Qué tal si podemos, no sé, si... Podríamos... Escanear Tamuanchán, Marco escanea el otro libro, Patricio escanea el de Cuernavaca, 1893, Alejandro... O sea, lo que tengan, vamos escaneándolo y así podemos profundizar. Porque si no tenemos los documentos, pues no podemos leer más a profundidad a Cecilio. Entonces, si tuviéramos como un objetivo de tener esos documentos, tal vez podríamos profundizar más en la obra y en el conocimiento de Cecilio y saber mejor sus avatares, cómo fue su vida, porque está como hasta ahorita nosotros lo tenemos como muy dispersos los datos, una cosa con otra y eso nos ayudaría a armar la página de Cecilio Robelo. Sí, aquí el punto es de que nos repartimos, Alejandro y yo, la parte, digamos, legal y yo la parte literaria y un poco los detalles de la lingüística, ¿no? y por eso, bueno, no lo hicimos juntos y no hubiera tenido otro orden, pero también es lo que menciona Marcos, muchas cosas, o sea, la hace, bueno, también dijo cosas que yo había dicho y que había dicho también Alejandro, ¿no? O sea, sí, la cosa es que aquí yo creo que Miguel Salinas estuvo mucho al chisme de mi abuelo y se puso a anotarlo todo ahí a esconderse a él porque efectivamente no encontré una autobiografía de Robelo con tanto que hizo este tipo, digo, y llamarlo fútbol mexicano es poco porque andar, realmente anduvo de la seca este tipo a caballo y mulitas y no sé y a pesar de tanto trabajo físico que tuvo, bueno, de las caminatas, de las cabalgatas, pues a Trofia lo fue, bueno, su misma enfermedad lo hizo engordar que decía uno de las personas que le leí, embarnesió como decían en ese tiempo, como que embarnesió, ¿no? Y luego sí tuvo muchos problemas físicos, ¿no? Realmente murió con mucho, con este, la, 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 la dinamíac muy invadido de la dinamíac que creo que es una proteína que afecta a todos los, lo paraliza y aparte con cataratas, yo quisiera platicarles de una placa. Ya para contar el punto, este Jesús, yo, a ver si les parece, podríamos, o sea, tomar el tema como del porfiriato y hasta el estallido de la revolución y así abarcamos a más personajes, o sea, parando en el estallido de la revolución, ¿no? Y ahí abarcamos, pues si hay algo nuevo sobre, sobre Robelo, pues lo podemos añadir sin, sin ser tan reiterativos. Me parece muy bien. Podemos hablar de otros personajes como Rosa King, que también Lupita tiene, leyó el libro, yo también lo leí, este, pues los gobernadores estos que ya mencionamos. ¿Podríamos hacerlo alrededor de Rosa King? Pues podría ser, es que siento que sería más, o sea, sería mejor como que en vez de hablar de, porque Rosa King puedes hablar de la novela completa y es como platicarla porque es lo que hay de registro de su vida en cierta forma, ¿no? Entonces, tal vez si agarramos como hilo conductor a Rosa King, pero pasando por los personajes puede ser mejor, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, ella era inquilina de Alarcón, que era el gobernador, ¿no? Eso lo menciona, entonces cuando se muere, pues se muere su, el que le rentaba, ¿no? Su espacio, y que más bien le rentaba el espacio donde tenía su T-Shop, vamos, vamos, este, digo, es que perdonen que trato de, es que pues si no nos podemos alargar mucho y no concretar algo, entonces, yo quisiera, también pregunto, Marco, no sé, hay otros puntos, digamos, que podemos hablar, por ejemplo, no hemos hablado de las toponimias de Cuernavaca y de todo eso, no sé, pero Marco, no sé si hay algún punto que quieras rescatar de esta, como para plantear un, ¿te gustaría seguir en la tertulia? Claro, yo creo que, o sea, siguiendo un orden más o menos cronológico, si estamos hablando que Robelo vivió, digamos, desde que inicia el Segundo Imperio hasta que nace, o sea, y que nace el Estado de Morelos hasta principios del siglo XX, pudiéramos conectarlo, por ejemplo, con algún hito de nuestra ciudad, como es el, la introducción del ferrocarril, que fue eso, mil ochocientos, noventa y dos, noventa y dos, noventa y siete, sí, mil ochocientos, noventa y siete, mil ochocientos, noventa y siete, claro, mil ochocientos, noventa y siete, que fue cuando llegó aquí a la estación a Cuernavaca, se pudiera, pues, conectar un poco, o sea, que en torno a eso, ¿no? En torno a eso llegó, por ejemplo, la industria ladrillera con el que se hizo el Hotel Moctezuma, el Castillo. Probablemente el periódico este fue más o menos después, el periódico del Despertador que mencionaron, o coincide con la época del ferrocarril. Ascendió, fue hasta 1911, cuando terminó el despertador. O sea, sí, pero coincidió, digamos, con una etapa de desarrollo de Cuernavaca. Claro que sí. Traída con el perrocarril. Tal vez sí, ¿qué tal si hacemos la tertulia siguiente en torno a la época del perrocarril? Los años en que, previos, y antes y después. Sería interesante. Y sí se puede con la época Cecilio Robelo, porque tiene un libro de Cuernavaca en 1894, que es antes. Entonces, podemos ver si no me equivoco, Patricia, creo que tú lo tienes y que lo se podría escanear para que lo leamos y entonces ya a partir de ese libro, si lo tenemos leído, entonces podemos ir a la época del perrocarril. ¿Qué piensan? Está perfecto. Sí, en 1894, pero cuenta más que nada el libro, cuenta más que nada de los orígenes de Cuernavaca. Está increíble, porque eso nos daría a nosotros, es perfecto para nuestra tertulia y el tema de la tertulia, que es Cuernavaca. Entonces, yo no conozco ese libro y me encantaría leerlo por lo que he leído de Cecilio Robelo, me encantaría leer ese texto de Cuernavaca. Entonces, no sé si se pueda sacar una, hacer las fotos o la fotocopia, no sé qué tan larga sea, para poderlo escanear y poder hacer unas copias digitales que todos leamos. Sí, son 12 páginas que en realidad están dobles, serían 6 páginas, es pequeño, bueno, 6, está en este formato, ¿no? Esquela. Pues sí, con que se saque una foto de cada hoja para que lo tengamos mejor, este bien, este, lo mejor, digamos, legible, porque si sacas una foto muy grande, de cada página y así lo armamos, el libro, Patricia. Bueno, ok. Sí, sería un documento increíble y si los demás podemos aportar algún otro libro como el de Tamuán Chanquermán, sería increíble tú que lo tienes. Sí, claro, sí, 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 podemos, te digo, por eso, puede ser la figura del ferrocarril y alrededor todo lo que ocurre que al final son los mismos días que lo que habíamos mencionado, ¿no? y podemos, en torno a eso, hablar de diversos personajes. Bueno, pero no, lo de Cuernavaca empieza desde los Tlahuicas y ahí va. Está bien, está bien, porque es como la Cuernavaca, la historia de Cuernavaca que se sabía hasta entonces. Sí. Entonces, está bien. Claro, si se habla, por ejemplo, de la entrada del ferrocarril, incluso se puede hablar de personajes de Eugenio J. Cañas, por ejemplo, también es súper importante con esto de la introducción de la industria, ¿no? Desde los generadores eléctricos, la fábrica de hielo, la fábrica de alcohol, la infraestructura que hizo el agua, la fundación de la colonia Mirabal, bueno, un montón de cosas que tienen que ver en torno a ese boom previo a la, boom, podría decir, podría decirse un boom urbano, industrial, una industria incipiente quizás, pero que existió y que fue previo a la Revolución Mexicana, porque ya hablar de Rosa King es hablar ya de la Revolución Mexicana propiamente dicha. Claro. Lo mismo nada más está en el chat y no se materializa, nada más ya me materialicé, perdón, es que estoy atendiendo otras cosas, pero aquí ando súper interesada. Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Todos, ¿cómo? Hay que compartir esos materiales en el chat para que estemos más empapados y si todos podemos hacer eso, yo a ver qué consigo para ustedes, ¿sale? Súper. Bueno, oigan, aquí tengo ya el dato que me estaban pidiendo sobre la familia de Don Cecilio. Ajá, a ver, el chisme, cuenta. Muy interesante, eso no lo tenemos. En 1866, específicamente el 29 de noviembre, contrae matrimonio con la señorita María de J, debe ser María de Jesús, León, que murió unos tres o cuatro años más tarde, dejando tres hijos, dos varones y una niña, de los que aún viven dos. Mira, dice, en 14 de julio de 1871, Robelo se desposó en segundas nupcias con la señorita Marciala Abelar, que murió en 1912. Eso es todo lo que habla de su... Marciala Abelar, ya tienen el dato de Alejandro Tola de la segunda esposa y que no tuvo una niña, sino tres hijos. Dos hombres y una... A ver, Marco, el primer matrimonio, no me acuerdo, ¿1800 qué? El primer matrimonio. 1860, está hablando justo después de que habla de lo de la Sociedad del Gallo de 1866, dice, algunos meses después, el 29 de noviembre de 1866, porque primero estaba hablando del 30 de mayo, que fue cuando lo nombraron miembro activo del Club del Gallo. Entonces dice, que el 29 de noviembre de ese año, o sea, del 66, se casa con María de J. León. Entonces, digamos que fue un beso 66 o 76. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. Y ya en el 71 se casa con Marciala Abelar. Abelar. Que vuelve a enviudar porque muere en 1912. Bueno, sí, pero le duró casi 30 años, ¿no? No, 40 años. No, sí, sí lo aguantó. Sí, sí, sí. Y mira que aguantar ese tipo de que anda de viaje, que se va para acá, que estudia, que lee toda la noche, bueno. Bueno. Lee toda la noche, exacto. Ese es bueno, ¿qué pasó? Muy bien, no, muchas gracias porque sí, este, Abelar, Marciala, yo creo que soy bisnieta de Marciala en un punto. Bueno, si es que tuvo hijos, no dice así que mejor. Es todo lo que habla, es todo lo que habla de su vida, digamos. Muchas gracias, Marco, gracias por esta oportunidad. Muy bien, yo me retiro, fue un placer estar aquí. Gracias a todos, gracias por esta tertulia, realmente salimos más, con más conocimientos de don Cecilio Robelo y además, qué importante que nos cuentas, Marco, también fue increíble contar contigo en esta tertulia, ojalá vuelvas en 15 días. Sí, estaría muy bien. Bueno, sí, de acuerdo. Este, si nos puedes pasar tu número, Marco, o se lo pido a Lupita, para agregarte al chat. Sí, ahí lo tienes, si no, se los escribo aquí, a ver si puedo. Pero sí, sí, sí los pasamos. Sí, te quiero agregar al chat de esta tertulia, porque realmente creo que podemos profundizar y tener más materiales de este. Está perfecto. De su época. Muy bien, bueno, hasta luego, Alejandro, nos hablamos, gracias. Hasta luego. Me retiro. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Lupita. Hasta luego. Bye, a todos. Hasta luego, hasta luego. Bye, que les vaya bien. Gracias. Adiós.